¿Va a tener una gallera aquí? Pues es el pienso, pero no sé, nada más en eso. ¿Es una área muy buena aquí en Guadalajara? Hay mucho dinero, hay buenos partidos, hay buen nivel. ¿O para usted cuál es el mejor nivel aquí en México ahorita? No, pues en esta área de aquí. Pero lo que es Guadalajara, pues... León. León, toda el área de Jalisco. Es lo más. ¿Y ahorita qué nivel vas a jugar ahora desde hoy? Vamos a jugar unos Kelson. Kelson Cardenales y unos Kelson Cecil David. Ok, muy bien. ¿Vas a jugar a Bojón o mexicana? No, mexicana. ¿Mexicana? Mexicana, fiel. Muy bien. En tu vida de jugador y de partido, si le habías repetido algo, ¿lo hubieras hecho diferente? ¿O tienes arrepentimientos o algo así? Pues no, creo que todo hice bien. Pues llegamos más o menos a un nivel, a muy buen nivel, jugando con los mejores partidos de la época. Competimos con los mejores. A lo mejor no éramos nosotros los más ricos, pero sí llegamos a competir siendo nosotros de poco, como te dijera, económicamente no tan fuertes como todos los partidos que había de la época, pero llegamos a competir con los mejores, que era Don Gonzalo Monroy, imagínate, Lili, hablamos de Calentano, de Líbano, pues uno de los mejores, y competimos a todo Arnoldo del Río, que son de los pocos que quedan, yo creo Líbano y... ¿Y el Doral Río nomás? Y el Armando. Y el Gorraprieta que está regresando. ¿Y con más fuerza? ¿Manda? ¿Y con más fuerza? No, estamos tratando de... a ver qué... ¿Le gusta apostar o no? Sí, siempre apostar. Siempre apostar. Está bien.